Hola, este video forma parte de nuestro curso gratuito sobre cómo crear una plataforma para vender tiendas en línea usando WordPress y WooCommerce. Lo que aprendas en este curso te puede generar una gran oportunidad de negocio, porque puedes vender membresías para que los usuarios creen tiendas en línea rápidamente en tu red multisitio de WordPress. También te mostraremos cómo configurar un dashboard completamente personalizado sin saber programar. Este dashboard será usado por todos los usuarios de la red para administrar sus sitios y no tendrán que usar el dashboard normal de WordPress. Si deseas tomar este curso, sigue el enlace en la descripción de este video. En el video anterior vimos cómo configurar los usuarios de WordPress y los ajustes de la tienda y el sitio en el dashboard frontend. Aquí configuraremos la sección de páginas, los temas, el personalizador y los menús de navegación en el escritorio frontend. Lo primero que haremos es abrir el administrador de la red. Ahora nos vamos a sitios y abrimos el escritorio del sitio de nuestro dashboard. Necesitamos añadir una página en la que desplegaremos la sección de páginas de WordPress en el frontend. Ingresamos el título de la página y en el contenido de la misma ingresamos el código corto que nos permite desplegar las páginas de WordPress en el frontend. Ahora haz clic en vista previa para mostrar y configurar la página en el frontend. Ya en el frontend, ingresamos el título de la página, la URL, la plantilla predeterminada y el menú de navegación de asignado para el dashboard. Frontend admin te permite ocultar cualquier elemento innecesario con este botón. Puedes deshabilitar columnas de la lista de páginas marcando estas opciones. Aquí puedes seleccionar los planes para los que será disponible esta página. Nosotros no marcaremos ningún plan porque queremos que todos los usuarios puedan crear páginas en sus sitios. Si marcas esta casilla, los usuarios sólo pueden ver sus propias páginas. Finalmente, guarda los cambios para guardar la lista de páginas en el frontend. Ahora editaremos el formulario de creación de páginas para que al crear o editar páginas los usuarios sólo usen los campos necesarios. En esta página puedes ocultar cualquier sección del formulario, por ejemplo, la sección de autor, la sección de URL y la sección de campos personalizados. Tú decides qué secciones quieres ocultar aquí, sólo piensa en los campos esenciales que los usuarios necesitarán. Finalmente, guarda los cambios. Ahora agregamos al dashboard la página de temas de WordPress. Desde esta página, los usuarios de nuestra plataforma podrán activar distintos temas para sus sitios. Sólo crea una nueva página e ingresa el código corto correspondiente. Puedes encontrarlo en las notas de esta sección. Haz clic en vista previa para ver la página en el frontend. Esta página es realmente limpia, es posible que no necesites ocultar ningún elemento. Simplemente selecciona el título de la página, la URL, la plantilla predeterminada y el menú del dashboard. Puedes limitar esta función y hacerla disponible para planes de membresía específicos seleccionándolos en esta sección. Si no marcas ningún plan, la página estará disponible para todos los planes. Finalmente, guarda los cambios. Ahora mostraremos el personalizador en el dashboard para que los usuarios editan la apariencia del sitio sin problemas. Crea una página e ingresa el código corto correspondiente. Ahora haz clic en vista previa para ver en el frontend. Aquí ingresa la información básica de la página con el título, la URL, plantilla y menú. También puedes ocultar cualquier sección del personalizador con solo unos clics, por ejemplo, los botones de compra de tema pro y cualquier otro elemento que quieras ocultar. Selecciona los planes de membresía para los que esta página estará disponible o déjalos desmarcados para que esté disponible para todos los planes. Finalmente, guarda los cambios. Ahora mostraremos los menús de navegación en el dashboard. Crea una página e ingresa el código corto correspondiente. Ahora haz clic en vista previa para ver la página en el frontend y configura tu página con los mismos pasos de las otras páginas. Ya que las páginas hayan sido creadas, así es como se verán nuestras páginas una vez que nuestro dashboard esté terminado. En el siguiente vídeo te mostraremos cómo configurar la página de perfil de WordPress en el dashboard frontend.